Esto es un poco de... Vikingo contra vikingo son los vecinos O sea, bueno, si ven cuando hay un chabón que te viene y te dice Ey, foto, foto, vos sos el famoso, ¿no? Vos sos el que sale en los videos de YouTube Sí, sí, sí Sí, amigo, soy yo la concha de tu madre Sorre puto, sí, amigo, me la recomo, boludo Si me la tengo que recomer para intentar ser vegetariano, me la recomo, no tengo ningún problema ¿Vas a jugar los ARK? No, a mí no me pagaron para jugar los ARK ¿Viste que el Kun te dijo que no podés jugar al Valorant? ¿Dónde dijo eso el Kun, boludo? Que ahora el Kun me dijo que no puedo jugar al Valorant, boludo No, Kun, basta, boludo Porque si el Kun me dice que no streameo más, no voy a poder streamear más, gente Ok, tengo que esperar que me llegue un mensaje de código de verificación No están viendo, ¿no?, la contraseña que acabo de poner en el Paypal, no, ¿no? Gracias, Spring, por arreglarme los días De nada, loco, pero yo no arreglo nada Lo único que arreglo es ni siquiera los horarios O sea, imaginate Espero que les guste, chau Amigo, tuve que hacer la intro así todo inesperado Porque si no me empiezan a canjear, tipo Los soniditos de mierda que siempre me canjean cuando Cuando estoy haciendo la intro, así que nada Prefiero hacer la intro todo inesperado Que no se den cuenta que estoy haciendo la intro Y ya está, zafo, boludo La concha de tu madre Chavales, el video de YouTube del chabón Chavales, gracias por los 3 millones de suscriptores Ya cuando se mueran mis padres voy a poder empezar a hacer más sorteos Así que por favor, suscríbanse Roar tus 5 millones Skincare Eh, no Skincare ya me da paja hacer, boludo Ya está Amigo, en el momento Cuando empecé a hacer mi skincare Que supuestamente deja la cara re piola Me empezaron a salir más granos O sea, me quiero cortar la pija Agarrar una tijera O el carambi de este lore Y hacer paja Intro de YouTube Pará, ¿qué intro de YouTube? Ni siquiera vamos a jugar Todavía no voy a hacer nada Estoy comprando los beats Así ya lo tengo preparado Para cuando haga el video, boludo Pero todavía, todavía no voy a hacer nada ¿Qué flasheada? ¿Qué flasheada intro de YouTube? ¿Qué flasheada, banana? Ese chabón Birceps Adikey Uy, amigos Se ponen unos nombres más raros, boludo Me complican la vida, boludo Nunca un Juan Un 2-3 Un video de The Gref Me lo dijeron Me acuerdo muy bien Cuando me llamaron Y me dijeron Che, amigo ¿Vos qué onda? Tipo, ¿te verías en la casa Con Oscu y Bruno? Y yo tipo Eh, sí, obvio ¿Por qué? Porque Es muy probable Que estés en Teameretics Y yo tipo Estaba en el cumpleaños De una amiga Me alejé Porque me habían llamado Tipo, así medio raro Me alejé de todos Y fue como ¿Qué? Ni han pedado un 24 horas Esperen No niegues lo nuestro ¿Qué decía? De la gada Saltaban 40 personas, viste ¿Cómo que estás solo? Así que mañana no voy a hacer nada Porque obviamente estoy solo Y voy a aprender Stream Haciendo un especial 25 horas En San Valentín Si tenés muchos granos Te recomiendo 100% Tomar solo agua, amigo Literalmente te puede llegar A salir El 80% menos grano De lo que te sale antes A mí me siguen saliendo Una banda de granos Pero porque soy un puerto De mierda Habla chileno Por 3 minutos Sí, ¿querés que haga algo más? ¿Querés que te prepare Un café o algo así? Ok Eh Sprint Agarrate una Santa Fecina Tres veces en un año Me mudé, amigo Estoy increíblemente En pedo, boludo Literalmente Hola, soy Germán Soy ya, boludo Germán Garmenia Un poroto Al lado mío, boludo Está bueno, boludo Me gusta Me gusta No soy el mejor streamer Lo admito Lo admito No soy el mejor streamer Existe Bananirou Literalmente La comunidad Es un mensaje Que puso un chabón Que puso Ah, eh ¿Por qué no le votás bien a Sprint? Ja, 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 ja Hijo de puta ¿Me entendés? Ese es el comentario Y es la comunidad ¿Me entendés? La comunidad abarca A Juancito 38 Hoy en día Así que bueno Le pagó O hizo algo Con Auronplay Para que le vote En todas las construcciones 9 Amigo Ay, Dios santo Boludo ¿Qué mierda? ¿Le puedo dar a Auronplay? Que no tenga Boludo Ayer había dicho Que si ganaba Me tomaba un shot Boludo La puta madre ¿En qué momento? Amigo, no comí Me va a pegar muy feo El shot de ese Boludo Amigo, tiene muchísimo Ok, va La resorteás La pija la resorteo Si ganó la Play 5 Firmada por Tom Holland Trampa ¿Cómo hiciste Para congelar la imagen? En realidad La imagen no está congelada Yo estoy quieto Y hablando Tipo, estoy hablando Con la panza Pero no sé Cómo explicarlo Es una técnica Muy rara de hacer Y tipo, no sé Es muy difícil La explicar también No la vas a entender Amigo Así que tipo Te falta una banda De calle Boludo Vivir mitad Ay la puta madre Miren esto Alguien me explica ¿Qué es esta mierda? ¿Te acordás ¿Qué va a donar? ¿Qué va a donar? ¿Sabés qué? Boludo Cuando ves la plata Así Uh, amigo Mirá toda la plata Que hice en el extensible Pumba Para las vacaciones Boludo ¿Harás directo el 14? Sí, porque no tengo novia Así que agradezcanle a Lolo Loco que Gracias a Lolo Me compré este micrófono En su momento Deja, que tiraba Hola gente de YouTube Deja, arrancala Dentro de la nada Igual sí La voy a arrancar ahora Antes que empiecen A canjear soniditos Por mí mismo O sí Como lo escuchan Un álbum No, pará Que creo que están canjeando Sonidos Están canjeando sonidos O sea, si la van al kiosco Y le preguntan al kiosquero Che, tenés la figurita de sprint Te van a decir ¿Quién porongas sprint? Flaco Dejá de romper las pelotas Y andá a la escuela La concha de tu madre Bueno, el barca No me va a tirar copyright Me voy a tirar copyright A ver, barca ¿Sabés cómo lo cago piñas? ¿Qué vas a jugar hoy sprint? Hoy, no sé Ya dije, boludo ¿Por qué me volvés a preguntar Si ya lo había dicho? ¿Qué bronca Cuando te vuelven a preguntar algo? Se re enojaba El chaboncito ahí Retranca la casa Hola sprint ¿Qué vas a jugar hoy? Loco, qué bronca Estos chabones Que vuelven a preguntar todo Dime gracias por la sub Gracias por la sub ¿Puedo grabar un vlog? ¿Trancas? ¿Todo tranca? No, callate Bueno, me callo Me callo Está bien Está bien, loco Rompe otro huevo de millón Sí, sí Ahí voy, ahí voy Ahí lo hago, boludo Ahí me pongo a romper otro huevo Llamalo ¿Qué llamalo, boludo? ¿Qué llamalo? Escuchá el despertador Mirá Despertar Robles Ya lo llamé No suena mi llamada No suena mi llamada Suena el despertador Nomás no puedo hacer nada Que no puedo despertar a Robles Ya lo llamé Sigue solando la alarma Si lo llamo No lo puedo despertar Ni decirle a Juan Porque Juan ya sabe Que está durmiendo Robles No puedo hacer nada Que no entienden ¿Qué quieren? Que vaya con un Uber A pegarle una piña Y decirle Despertate Pedazo de pelotudo ¿Dás abrazos? Sí, me piden Últimamente me piden abrazos, boludo Tipo ¿Te puedo dar un abrazo? Y yo digo Sí, no tengo ningún problema Aunque haya una pandemia mundial Tipo No tengo ningún problema En que me des un abrazo Y capaz que me contagies de COVID Yo tengo este nomás Este de acá El de Cuando se te corta el internet, boludo El único No, la puta madre Creo que lo rompí Es malísimo el video Cerra el lorto, hater ¡Boludo! ¡Nos están persiguiendo dos barcos! ¡Por favor! ¡No! ¡No, rubios! Ya tenés dos millones En Espréndeme C Llegamos a dos millones En Espréndeme C Loco Un aplauso Amigo, no sé Ya me olvidé O sea, tipo Ya está Es como Se festeja Acá Lo único que se festeja Son los cinco millones Y los diez millones, loco Ya está Estamos a la pija, loco De esto Ah, ¿saben que un hotel de México Me habló por si voy a México Para hospedarme ahí gratis, boludo? ¡Qué locura! ¡Qué locura esto, boludo! Me siento Messi, boludo 2, 1 Bueno, gente Llegó el momento, boludo Llegó el momento del gran anuncio El anuncio Que tengo que dar El día de hoy Es que Ya no formo parte De Team Heretics Que, bueno, nada Es por, más que nada No es por ningún problema Ni nada Es porque se terminó mi contrato Y, bueno Y no No lo renovamos Y ahora quedé como Ahí Solo Quedé como solito Pero está todo Más piola O sea, está todo Re bien No es que No es porque The Grefg no me invitó A los premios Eslan, boludo Por las dudas No es porque The Grefg no me invitó A los premios Eslan Capaz que si me invitaba Me hubiera quedado No, no es culpa De The Grefg ¿Ok? No es culpa De The Grefg Pero bueno Un parte sí Amigo, fuera de juego Es difícil de hacer esto A ver, hazlo No, ni un pedo Me puedo hacer esto No soy el chavo Twitter Amigo, los locos Estos de Facebook Ponía los comentarios acá Uy, es muy buena La de los comentarios Ahora que me pongo a pensar Capaz que se la copio A ver Podría ir a esta A ver, que onda No, no Es que, viste Yo sabía que no tenía Que apretar un botón Random, boludo Reinicien el celular No, reinicien la aplicación Baddening, boludo Algún chabón va a reiniciar El celular Pensando que es la solución Pedazo de boludo Me invitaron a una jodita Que iba a ir todo el mundo Y yo dije No, no, no No, no, no Hoy tengo que practicar Para mañana el evento De Will Battle Jugar a los jueguitos Como dice en los comentarios De YouTube tirando hate Eh, no Spring lo único que hace Es sentarse en su silla Y jugar a los jueguitos Si, amigo Si es tan fácil Hacelo vos La concha de tu madre Subí una publicidad ¿Vieron el video que subí hoy Del álbum? Bueno Metí una publicidad En ese video, boludo Esa publicidad Es justamente Para armar el setup Allá en Santa Fe, boludo Así que muchas gracias Crunchyroll, loco Gracias Crunchyroll Por sponsorear La casa en Santa Fe Ahora tiro host Dentro de un rato Porque no puedo rayar Dentro de Diez Nueve Ocho No es tan cortito Pongo directo cortito Y termina siendo de tres horas ¿Me entendés? Tipo ¿Qué streamer es más grande? Springbot Ah, medio tarde Subieron el video de este Boludo Ya lo subió a Bromplay El Rubius Bullirex Vegetta Ahí va y Dale Chupame la pija Boludo Ay, boludo Es lo mismo Cuando a mí me dicen Spring Este video Ya lo subió JuanGamer84 Boludo Cuando yo hice la serie Esta de Juegos de anuncios Vino y me comentó JuanGamer Literal Y me puso Esta serie Ya la subí yo a mi canal Spring se copió de mí Y después subió un video A su canal Spring me copia los videos Y era tipo Amigo Nunca vi tu video En mi vida Boludo Perdón Boludo ¿Qué sé yo? Boludo Permiso Vos sos el guardaespalda ¿No? Ven ahí, boludo ¡Ey, ey, ey! Esto fue mi mejor compra del año Hola, hola ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué dijo hola, hola? Amigo Acaba de hablar Amigo No había dicho hola Amigo, no Tengo mucho miedo Ya está No, es una Ahora tengo unos mini Muñequitos de Android Miren Como haciendo representación Tengo estos De Motorola Que no me sponsorea Así que Motorola Chupame la pija Amigo Es re difícil Coordinar ese movimiento Amigo Esprime Teleonda Parece mi vieja Chupame la pija Ya déjalo Bueno, ya está Vamos a jugar a Vamos a jugar a Se me haría triste Amigo, no Amigo, tuve que parar De mencionar a Sprite Boludo Porque no me mandan Ni una botellita Hey, Sprite Dale Una botellita Mandame Sprite Dale Ah, sí A ver No Amigo Total Repito ¿Qué? Amigo Ninja Me saludó ¿Qué me contás? Fernando Flores Uh Redoxiado Fernando Flores Boludo Rooney Interference Ok Ahora está Hola Sprite Carajo ¿Qué estás haciendo por acá? Te quería felicitar Porque soy un capo Un saludo Carajo O así Sería una locura Tener uno de Messi Hola Sprite Carajo ¿Qué estás haciendo por acá? Te quería felicitar Porque soy un capo Un saludo Chorizo Chorizo Y jugando Build Battle Después Me encanta Porque alguien Que no tiene Se está viendo el bot No se escucha la música Entonces tipo Va a estar Flasheando una banda De qué mierda Estoy haciendo Pero me da igual Loco Pero bueno Es complicado Obviamente Todo es complicado Si ganamos mañana Me tomo Una botella De vodka Completa en stream Un mapa Boludo Literalmente Muy buen mapa Le voy a dar Like Verifica tu correo electrónico La pija Te doy like Voy a hacer la intro Rápido Antes que canje En puntos con sonidos Que onda gente Voy a estar jugando Al ciber Espero que les De nuevo Ahí está boludo Sprint Teo de Miami Un saludo Loco Disfruta Que estás en Miami Hijo de puta Haz un stream Intentando hacer un challenge Podría hacer un Un stream Haciendo challenge De tiktoks Cosas así En un 24 Si En un 24 Ahora lo hago En un 24 Justamente Para que esté Más hecho pija Todavía Tipo En un 24 horas Así tipo Hago el challenge En estado vegetal Es un re momento Pero bueno Como ustedes son todos Unos posers Porque todos vienen Ahora de la generación Nueva Boludo Yo vengo De la old school Ojo que hay un cofre A ver que hay No hay nada Hostia Le da un 6 Bueno Eh Me la pelas Gracias amigo Bien loco Uy Se buggeo Amigo Se buggeo En un momento Ok A ver Cuantos followers Somos ahora No Me dejaron De seguir Gente Si me dejan De seguir Y me vuelven A seguir No aparecen Acá Les aviso Por las dudas Boludo Chicos de puta Me están dejando De seguir Boludo Probando juegos Que salen En anuncio Mmm 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 Que locura Juegos que salen En anuncio Molestos Mmm Che le fue muy bien A este video De escapando De la cárcel Yo me acuerdo Se lo había recopiado A Fernanfló En ese momento Dije No A Fernanfló Juntó 90 millones De reproducciones Con este video Tengo que hacerlo Y la gente Me lo re decía Usaba esta remera De acá Que ven ustedes Y me decían Ay Sprint Como puede ser No te bañás Pero nada boludo Estaba muy piola Me gustó mucho Uy Me agarró un mega hipo De la nada El típico Granja Miren esto boludo Miren lo que es esto Esto es una granja De followers Boludo Creo que así Podía llegar A los 3 millones Ahora mismo Boludo Rociador Y rociador Los del chat De Twitch De Sprint Lo único que hacían Era bardear A todos los jueces Y por eso Y por eso cambiaban Las puntuaciones Para que él ganara Amigo Amigo Mi chat de Twitch Lo único que dice Es Jaja XD Aguante El Minecraft Piratas LGTBT Más plus La marihuana Boludo Estaba re jugada Puta madre Se dieron cuenta De que De que me drogo La concha Es su madre Jaja No No hay que romantizar Las drogas Perdón A ver que me mandó Santi No lo digas En voz alta O sea Lo que te mandé Mi G es Ah mierda Lo estoy diciendo En voz alta Gracias amigo Por los mil bits Contribuy una pija En creativo Vos querés Que me banen Del evento Sos boludo Sos boludo O querés Que me banen Del evento Gracias Diego Chupabola Buen nombre Diego Chupabola Es la cantidad Que no pudiste Conseguir En el Squid Game Che amigo No bardías Por favor Bané a ese chabón Que me bardió